Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari, Sebastián Fetael porque como dice él, estar en Ferrari es un privilegio y no una carga para él y bueno, como sabemos, el alemán volvió a aclarar que ser piloto de Ferrari sigue siendo un placer para él y bueno, espero que el próximo año pueda así, ahora sí, para el próximo año ser campeón con Ferrari y bueno, espero que Ferrari pueda ganar después de mucho tiempo, tanto los mundiales de piloto como de constructores y espero que Fetael pueda ganar después de 7 años de su último título que fue con Red Bull en el año 1013 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao